Una corte de Nueva York accedió hoy a aplazar dos meses el inicio del juicio por narcotráfico contra el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, previsto para comenzar inicialmente el próximo 5 de septiembre. El pasado 7 de julio la defensa de Guzmán solicitó al Tribunal Federal en el distrito de Brooklyn que se aplazara el juicio debido a la producción reciente de la Fiscalía de más de 117.000 grabaciones y miles de páginas más que se deben revisar para estar listos para ese proceso. Con el juicio programado para empezar el 5 de septiembre, esto es imposible, se argumentó en la petición al tribunal. Hoy el juez Brian Cogan que preside el proceso contra el alegado capo del cártel de Sinaloa dio a conocer su decisión, basado en la voluminosa evidencia que la Fiscalía ha producido. Más noticias en MSN o las mejores imágenes de las últimas 24 horas. Fuente Reuters